El primer paso es saber el volumen de la carga para fabricar un cajón de madera a medida. Generalmente, para envíos internacionales a otros países en cajones de madera, estamos obligados a que las maderas estén completamente fumigadas y cuenten con la certificación NIMF15 para evitar plagas o bacterias. De lo contrario, no se pueden exportar. Una vez tengamos las medidas exactas, nos ponemos a confeccionar el cajón, cortando listones para la base, los laterales y para la parte superior. Todos juntos se ensamblan con clavos y grapas hasta complementarlo. El interior del cajón se protege con plástico anti-humedad y se grapa a los laterales de la caja. Cuando el cajón está terminado, procedemos a la carga del mismo. Para ello, previamente, tendremos que chequear todos los bultos de la mudanza internacional que vayamos introduciendo para cerciorarnos de que todo está correcto. Una vez la carga sea finalizado, procedemos al sellado de la puerta frontal del cajón. Colocamos la etiqueta identificativa del cliente, además de marcar la caja con etiquetas de frágil para que su posterior manejo sea delicado. Cuando el cajón está totalmente terminado y sellado, procedemos a cargarlo en el camión. Tomaremos fotografías del mismo, así como la matrícula del camión que lo transporta para asegurarnos contar con la máxima información y trazabilidad del envío.